El tema de los migrantes cubanos varados en Costa Rica será abordado en la reunión cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que comenzó este viernes en San Salvador. Las festividades de fin de año se suman a los ya conocidos elementos que conspiran en contra de una pronta solución a esta crítica situación. Ricardo Quintana está aquí con nosotros. Ricardo, ¿qué se espera que salga de esta reunión? Alfredo, si alguien tiene una solución en la mano es el SICA y el tema de los cubanos en Costa Rica será abordado a petición del gobierno del Paístico. Mientras tanto, Costa Rica continúa enviando mensajes que desestimulan el ingreso de cubanos a su territorio al tiempo que mantiene su promesa de asistir a aquellos miles que ahí se encuentren. Costa Rica lleva al foro el tema con la posición de que es un asunto que requiere una solución para una población estimada en 6.000 personas. Lo ha dado a conocer el presidente en un mensaje colgado en la página electrónica de la Presidencia de la República. Costa Rica mantiene su promesa de atender dignamente y procurar el paso regional de los migrantes cubanos que actualmente se encuentran en nuestro país. Recordó que Costa Rica tiene limitaciones económicas y que no tiene la colaboración centroamericana en este caso. No podemos mantener indefinidamente esta tarea que requiere además de acciones regionales para que los migrantes puedan continuar su marcha hacia Estados Unidos, recursos, materiales y financieros que nos permitan atenderles. Este jueves, en una visita a Honduras, Solís recibió el espaldarazo del país vecino. Estamos explorando y acompañando a Costa Rica en una posible solución, repito, respetando también lo que otros países de SICA puedan pensar. El mandatario Tico insistió en que la problemática tiene que resolverse en el plano regional. La voluntad expresada de sumarse a Costa Rica en la búsqueda de una solución regional para los miles de migrantes cubanos que se encuentran hoy en nuestro territorio. Hemos entendido que este es un proceso que también tiene que resolverse en el plano regional. Entre tanto, en la frontera con Nicaragua hay desconsuelo y el desespero ha llevado, y no a pocos, a buscar la ayuda de coyotes para cruzar a Nicaragua. Los cubanos están cogiendo coyotes para irse, para avanzar para adelante, y los han dejado sin dinero, ya han regresado aquí llenos de fango, llenos de churres, sin nada, porque le quitan todo. En esta época feriada aumenta ostensiblemente el paso por la frontera, desde Costa Rica hacia Nicaragua. Se habla de hasta un millón de personas. El problema es que no avanza nada, se cogen la mitad de camino enseguida. Nicaragua tiene eso completamente bloqueado, una forma de imposible pasar para allá. El gobierno Tico informó que aquellos que bloqueen el tráfico fronterizo en Peñas Blancas, donde hay al menos 200 cubanos que se han negado a albergarse, serán detenidos. Hay muchos cubanos juntos, a quien llega tarde, le molesta la luz, le molesta el teléfono. Lo menos que queremos es buscar un problema con alguien. Países centroamericanos como Guatemala y El Salvador piden que los cubanos reciban igual trato que otros migrantes. En comentarios a la prensa, la embajadora norteamericana en Costa Rica, Laura Dougal, consideró importante para los países del área trabajar de manera conjunta a fin de hallar una solución. Recordó que en su país, acá en Estados Unidos, hay leyes que controlan la migración. Y cito, dijo, no van a cambiar. Gracias Ricardo, seguiremos al tanto.